Hola, bienvenidos al Sofá Azul, un espacio donde conoceremos la cultura y la misión evangelística en los países de la ventana 1040 y otros lugares del mundo. ¿Quieres aprender un poco más sobre esto? Pues vamos, giremos el globo para descubrir de qué país hablaremos hoy. ¡Qué bien! Hoy hablaremos sobre el país más grande del mundo, Rusia. Y sí, es el más extenso en el mundo, pues su territorio ocupa la novena parte de tierra firme que hay en el planeta. Limita con el mar de Kara, el mar de Lafzeb, el mar de Bering, China, Mongolia, Corea del Norte, Kazajistán, Georgia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Ucrania y Finlandia. Posee las mayores reservas de gas natural del mundo. La segunda mayor reserva de carbón y la octava mayor reserva de petróleo en la tierra. Y ostenta el segundo lugar en mayor número de multimillonarios en el mundo. ¡Qué interesante, ¿no? Acompáñanos en el resto del programa para seguir conociendo más de este enorme país aquí en el Sofá Azul. ¿Sabes qué es la ventana 1040? Es la gran zona geográfica que se extiende entre los 10 y 40 grados al norte de la línea ecuatorial, donde habitan las dos terceras partes de la población mundial. Este lugar tiene grandes desafíos, ya que tiene menor acceso al evangelio y es afectado por diversos problemas socioeconómicos. La ventana forma una gran banda a lo largo de la región del desierto del Sahara, el norte del continente africano y casi la mayor parte de Asia. En esta región del planeta, la mayoría de las personas son musulmanes, hindúes, judíos o ateos. Y algunos gobiernos están opuestos al cristianismo dentro de su territorio. La ventana 1040 y otros países del mundo necesitan de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer más de estos países? ¡Ven y aprendamos más en el Sofá Azul! Y bien amigos, estamos listos para entrarnos en este nuevo país que es Rusia. Tenemos una invitada muy especial de esta nación. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación. De nada. ¿Me recuerdas tu nombre? Soy María. María. Veo que tienes una camisa muy linda. Gracias. Es de Rusia. Es típica, ¿verdad? Sí. Hay para los niños, para todos. Para todos. Sí. O sea, que si yo voy, pues también tengo mi camisita. Sí. María, cuéntanos. ¿Nos puede enseñar algo de tu camisa? ¿En qué eventos se usa? ¿En qué ocasiones? Sí. Esta blusa es muy típica de Rusia. Sí. Y tiene dos colores. Es negro y rojo. Rojo significa que es sangre y negro es tierra, la tierra. La sangre de los guerreros y la tierra donde cultivan y donde viven. Sí. Sí. Muy bien. Sí. Y ya. ¿Ya? Ah, qué bien. ¿Y qué nos puedes contar de tu bandera? Mi bandera tiene tres colores. Blanco, azul y rojo. Ok. Vamos a empezar de rojo. Sí. Rojo es también es sangre. ¿Sangre de los héroes? Sí, porque para Rusia tiene, es muy significado. Sí. Azul es cielo y blanco es libertad. La libertad. La libertad. Bueno, qué buenos emblemas, María. Sí. María, en tu nación, es una nación muy extensa, muy grande. ¿De qué parte específica vienes? Sur. Del sur de Rusia. Del sur. Y allí, ¿qué estaciones hay? ¿Cómo es el clima allá? Porque uno siempre sabe, conoce que Rusia es demasiado frío. Sí, pero, por ejemplo, en el centro hay otro clima que en Surpart. Sí. Ahorita, sí. Ahorita... Más o menos, ¿en qué fecha es? En octubre, ¿qué tal es el clima más o menos? En verano hay 42 grados. ¿En octubre y verano? Sí. Ok. Sí, y en invierno hay casi menos 30. ¿Menos 30? Sí. ¿Y cómo hacen para vivir con ese frío? Estamos en las casas. Ah, bueno, si tienen clima y todo. Y me imagino que cuando salen tienen mucha ropa. Ah, sí. Sí. O ya están acostumbrados, pues, a esos climas tan extremos. Pues es normal. ¿Ya es normal para ustedes? Sí. ¿Y cuando viniste a esta parte del país, qué? ¿Mucho calor? Pues del planeta, perdón. Ah, en invierno sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, María, es una información muy importante, pero te invito para que vayamos a ahondar un poquito más de tu país con unas curiosidades que nos va a compartir nuestra amiga Abril, ¿le parece? Sí. Vamos a Abril con esta nueva información que nos va a compartir. Hoy estamos hablando sobre Rusia. ¿Sabías que en este país hay temas de discusión que, aunque pueden parecer superfluos en el resto del mundo, para ellos son fundamentales? Tal es el caso de los sombreros de piel, conocidos comúnmente como Ushanka, y cuando es apropiado, bajar sus orejeras. Para algunos, es necesario que la temperatura caiga por debajo de los menos 20 grados centígrados, para poder desplegarlas. Cuestiones que reflejan el respeto que hay entre ellas. Qué interesante, ¿verdad? Sigue aprendiendo sobre este país en El Sofá Azul. Gracias, Abril, por la información que nos has brindado. Y María, tengo una pregunta. ¿Cómo es la Iglesia Adventista en Rusia? ¿Qué tanta presencia tiene? No hay ni poco ni mucho en las iglesias. Más o menos. Más o menos. ¿Y clubes? ¿Hay jóvenes que participan en los clubes también? Sí, hay todo como aquí. Lo mismo. Lo mismo. ¿Y tú participabas de ellos? Sí, porque mi mamá era directora de los campamentos. Entonces, me gustaba mucho estar en las montañas, caminar, jugar con los niños. Y jugar en la nieve, me imagino. Sí. ¿Sabes esquiar? Ajá. Si aprendiste. ¡Qué chévere! Eso es algo que me parece muy chévere aprender. Y siempre es complicado. Me imagino que la primera vez uno se cae y se golpea mucho. Sí, claro. Bueno, ¿y hacen concursos en los conquistadores y eso de esquita? Sí, claro. ¡Ah, qué bueno! Ve, diferente. Es algo chévere. Y cuéntame, ¿cómo se vio un sábado en la iglesia en tu país? Un sábado como aquí lo mismo, pero empiezan a las 10. Toda Rusia empieza a las 10. Ok. Primer culto. Después regresan a sus casas, comen y después tienen clubes. ¿Vuelven como a las 4 de la tarde más o menos? A las 3. A las 3 de la tarde. Ok. ¿Sabes? Hay algo que me gusta mucho de tu país y me gustaría que tú me enseñaras un cantico. ¿Me podrías enseñar a aprender algo de ruso? ¿Cantico? Un cantico en tu idioma. Algo cortico para aprender a ver cómo se pronuncia el ruso. Ah, bueno. No, pero espera que yo... Muy rápido. Ah, ¿eso cuál es? Es la alegría. Ah, qué bien. ¿Cómo es? Radость в сердце. Radость в сердце. Radость в сердце. Ok. No, queda muy difícil. Me queda muy difícil. Es un idioma muy difícil, pero chévere. ¿Cómo decir? Quiero escucharlo otra vez. Radость в сердце каждый день живет, когда ты знаком со Христом. Y от радости душа поет, когда ты знаком со Христом. Qué bonito, qué bonito. Bueno, te voy a invitar a que sigamos a otra parte que es muy importante y es la misión. Me gustó mucho tu canto y muy bonito el acento, pero muy difícil para mí. Así que te invito a que me acompañes con el pastor especialista que nos va a hablar un poco más de la misión evangelística en esta zona de este gran planeta. El país más grande del mundo. El río más grande de Europa está allí. El lago más profundo del mundo está allí. El lugar más frío del mundo está allí también. Y entonces Rusia, bueno, es un país que tiene una historia extraordinaria. Un tamaño muy grande. Once zonas horarias. Así que es un país multicultural. Natural, hay más de 120 etnias que conviven en este lugar, aunque la etnia mayor es la de origen autóctono ruso. Y se puede decir que es un país con desafíos enormes por la extensión de su territorio. Constituido en república desde 1922, después de la Revolución del XVII, y como una república independiente del bloque soviético a partir del año de 1991. Menos del 5% son cristianos en cuanto a la religión. La religión mayoritaria es la ortodoxa rusa y hay un bloque musulmán y otras religiones minoritarias. 74% de la población es urbana, 26% es rural. Actualmente hay tres uniones en Rusia, la del oeste, la del este y la del lejano oriente. La de mayor desarrollo, la del bloque occidental, que es la que colinda con Europa. 646 iglesias, 487 congregaciones menores, más de 43 mil miembros, para 144 millones de habitantes. Una proporción de uno por 3.300 habitantes. La iglesia ha tenido oportunidades ahí en cuanto a las publicaciones. Hay una imprenta que produce en nueve diferentes idiomas, 312 colportores, y también en educación. Muchas escuelas de nivel primario, secundario, y una universidad, la de Saosky, con cerca de 400 estudiantes. Grandes oportunidades para la misión en Rusia. Y bien amigos, ya estamos llegando al final de este capítulo y seguimos con mi amiga María. María, qué bueno saber de Rusia, todo lo que hemos visto durante todo el capítulo, pero hay algo que me gustaría saber más y es, existe algo que como personas que están en este lado del planeta y quieren ir a visitar tu país, ¿qué debemos saber antes de ir a tu país? Deben saber ruso, porque la mayoría son patriotas y les gustaría hablar en ruso. O sea, ¿quiere que el que vaya le hable en ruso? Sí. Eso es una exigencia cultural. Sí. Ok, ¿y qué algo más nos puedes enseñar? Por ejemplo, si tú quieres visitar a algún amigo, no sé, o a una persona, cuando tú vengas a su casa, tienes que quitar tus zapatos y... Eso es una muestra de respeto. Sí, sí. Y normalmente dicen que mi casa es tu casa. Entonces, tú puedes sentarse como quieres. Tranquilo. Sí. Ah, qué chévere. Y ofrecen algo, algún té, algún tinto, porque son fríos. Sí, siempre té. ¿Té? Sí. Ah, qué rico, qué rico, ¿no? Pues es muy ameno llegar a una casa en Rusia, se va uno sin zapatos, se siente más cómodo. Y siempre hay comida. Siempre hay comida. Ah, qué rico. Así, pues, ¿quién no va a querer ir y no? Y otra pregunta, de esta parte del planeta, ¿cómo crees que podemos ayudar a la iglesia alventista en tu país? Con oraciones, porque ahorita los jóvenes son muy cruelos y, pues, es muy difícil estar allá. Ok. Sí, y las iglesias son más, tienen más libertad y por eso es muy mal. O sea, ¿son muy libres? Sí. ¿Y los jóvenes son muy desenfrenados? Sí, así. Ah, ok. Bueno, eso es algo que sí, hay que ayudar con oración, amigos, ya saben, si queremos ayudar, pues orar. Pero seguir con la obra misionera y trabajar para ir pronto a los brazos de Cristo. María, ya el tiempo se nos acabó, quiero invitarte a algo, que me ayudes en algo. Vamos a despedirnos de nuestros amigos, pero yo lo voy a hacer en español y tú lo haces en rosa, ¿le parece? Sí. Bien, amigos, nos vemos en un próximo capítulo. Aquí, en El Sofá Azul, los esperamos nuevamente. Дорогие друзья, мы вас будем ожидать в следующем выпуске y пусть вас Бог благословит. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.